La Biblia De mi patria está esperando Por eso le canto con toda mi voz A mi bandera Le canto siempre con amor Verla libre como el viento Ponemos contento a mi corazón A mi bandera Le canto siempre con amor Verla libre como el viento Ponemos contento a mi corazón Brillan mis ojos de niño Cuando entre mis manos la puedo tomar Y hasta el viento que se aleja Hacia el horizonte parece cantar A mi bandera Le canto siempre con amor Verla libre como el viento Ponemos contento a mi corazón A mi bandera Le canto siempre con amor Verla libre como el viento Ponemos contento a mi corazón